La zona y los efectos de salud Vamos a comunicarles que hemos tenido la sospecha de un caso de coronavirus por lo cual iniciamos el plan de contingencia y el protocolo adecuado por el cual el Ministerio de Salud hace ya bastante tiempo lo ha diseñado y tenemos un paciente en aislamiento. El paciente se encuentra en buen estado general pero cumple la clínica y el nexo epidemiológico. Así que en este momento hay una paciente internada en aislamiento adecuado como dicen las normas internacionales y se han tomado las precauciones que dictan la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y en este momento estamos esperando la serología para saber si el caso es positivo o no. Según el caso, según el resultado, sigue o no la internación de la paciente. Eso por un lado. La otra, un segundito porque más que hablar vamos a dar información concisa y precisa y más que diálogo porque si no va a ser muy confuso. Hay un segundo caso que tiene una internación domiciliaria, digamos, está en protocolo de cuarentena que podría ser probable, también se mandaron a la serología y se está esperando también el resultado. Son casos que pueden ser probables. Un coronavirus puede ser una gripe, por ejemplo, una gripe A, una gripe B. O sea que no hay nada confirmado hasta que no esté la serología determinada. Eso va a estar rápidamente. Estamos esperando los resultados. Y le queremos llevar tranquilidad a la población que el Hospital Vicente Agüero está en condiciones, hemos tomado todas las medidas desde hace meses, para el ingreso del paciente, para que pase por el protocolo necesario y para que se tome la medida de protección de los agentes de salud y del paciente mismo. Y tenemos definidos sectores especiales para hacer aislamiento que están ya manifestados, están diagramados al Ministerio de Salud. Obviamente tenemos una capacidad y la capacidad en este momento no nos deborda. Si en algún momento sucede, hay otras medidas de contención diseñadas para contener ese problema. Con una coordinación con los hospitales de Capillal y también lo que es la salud privada, que también tiene que hacer su aporte si ocurre otro nivel epidemiológico que no es el que estamos ahora teniendo. Entonces, por el momento no hay confirmación de que haya sido un coronavirus, porque no hay una serología positiva. La estamos esperando. Podemos decir en un ratito capaz que fue una falsa alarma. Pero por los criterios que dictan las normas de salud internacionales, se catalogaron los dos casos como sospechosos y se activó todas las medidas de seguridad que el Ministerio nos habilita y nos obliga como efectores de salud a realizar. ¿Qué síntomas presentan? Los síntomas, no vamos a hablar de los síntomas porque son los típicos que tienen, si quieren, son los típicos que tendría un paciente con coronavirus, que es dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, asociado a uno de esos síntomas con fiebre. Y lo importante es el nexo epidemiológico de haber viajado a las zonas que hay circulación del virus, que ahora es toda Europa, es China, que es donde se inició el problema, Irán, tenemos Japón, tenemos Asia y ahora Estados Unidos. No vamos a dar particularidad a los pacientes porque hay normativas de confidencialidad y aparte porque no sabemos si es positivo. Entonces, le pedimos prudencia, le pedimos que ayuden para que la gente no entre en psicosis, piense mal. El hospital está haciendo todo lo que hay que hacer y tenemos los medios para hacer, tenemos los barbijos adecuados, la gente no tiene que andar deambulando con barbijos. Nosotros le tratamos un caso sospechoso y le hacemos el trash, que se llama, lo captamos y lo llevamos de una manera especial a un sistema donde ingresa y se procesa, digamos, para que ustedes entiendan. Nosotros lo captamos y tratamos de evitar el contagio. El paciente que son contacto van a una cuarentena, cuarentena significa 40 días, pero acá no, en este caso son 14 días. Entonces va a haber gente que ha estado en contacto con esta gente que preventivamente está ahora en cuarentena, en esos 14 días en la casa. Si ahora salen negativos los estudios, ya se corta esa cuarentena porque no es un coronavirus. Puede ser una gripe, puede ser un adenovirus, puede ser otro virus. Doctor, por la edad de la persona que está sospechada a 14 años, ¿van a esperar la confirmación para ver si en el establecimiento educativo hay que tomar alguna medida extra? Según la situación epidemiológica que se declare, según si es positivo o negativo, se va a hablar con las autoridades máximas a nivel ministerial y ellos van a definir las conductas posteriores epidemiológicas adecuadas que están determinadas por protocolo mundialmente. El coronavirus es una enfermedad que es nueva, es novel, y ha ido cambiando mucho los protocolos porque se los va conociendo. Es una enfermedad que ha sorprendido al mundo y nosotros no somos la excepción. Lo que tenemos que tener es la agilidad y tenemos que tener la confianza de que el sistema de salud está trabajando para contener el problema y que estamos preparados en la zona con las medidas adecuadas y con un circuito que ya lo habíamos definido. Ahí estamos también, hemos restringido la circulación de gente, hay puertas con seguridad, digamos, con claves magnéticas, para que no pase gente que no es necesario y los aislamientos están debidamente rotulados, definidos, y tienen que ser totalmente respetados. Y bueno, aprovechamos para incentivar a la gente en la prevención. La prevención acá es el lavado de manos, tratar de no estar en contacto con gente que tenga cuadros respiratorios, sobre todo que haya viajado de lugares como Europa, Asia, Japón, los que hemos nombrado antes. Y lo otro importante es que si tenemos síntomas respiratorios, tener la precaución de usar un pañuelo para tapar, no desperdicar las secreciones, o usar el pliegue del cósmico. Y lavarse las manos frecuentemente, que es lo importante de la forma de prevención. Doctor, ¿estos pacientes reiteramos si se pueden las edades y a qué localidades? Son pediátricos, es positivo que uno tiene 14 años y el otro tiene 13 años, pero no queremos andar en datos personales. ¿Tienen relación entre sí, entre ellos? No tienen relación entre sí, son viajes diferentes. ¿Uno está internado y otro en domicilio? Uno está internado y otro está en domicilio porque son diferentes pacientes, tienen diferentes etiología y clínicas. Puede ser que si da positivo, el otro seguramente necesite internación. Pero eso todavía no lo podemos definir, por eso no vamos a hacer futurologia hasta no tener la seguridad de la serología, que eso lo vamos a tener en pocas horas. ¿Pero el pago futurologia no tiene un pago más grave? No, 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 es el tipo de, digamos, la definición y cómo se presentó el caso y se lo definió así. Y, bueno, fue, digamos, se definió con la epidemiología en conjunto y con el Ministerio de Salud la estrategia de cada caso y están contenidas. Eso va a lo hallar según la serología y cómo salga y cómo evolucione también el paciente. Doctor, teniendo en cuenta que es un hospital regional, recién mencionaba un operativo especial, digo, que se ha manifestado a raíz justamente de este caso y de este brote. ¿Qué información se le da a los pacientes que también van a venir a acudir por algún otro motivo al hospital? Un operativo especial es el operativo que ya todo el mundo conoce de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. O sea, es el operativo, digamos, de atención diferencial de pacientes. Así, hablamos con sospecha de coronavirus, que puede ser sospecha de serampión o puede ser sospecha también de dengue, que es la enfermedad viral que todavía es más problemática en este momento. Entonces, son protocolos que ya vienen de hace tiempo, que lo estamos implementando acá. Nosotros tenemos un consultorio de febriles para la gente que puede tener serampión o puede tener dengue, también diferenciado, y eso viene hace tiempo. Y bueno, se trata de hacer una atención diferencial que vaya por otro canal para que rápidamente tenga una respuesta. Esas son directivas que vienen de salud y nosotros las tenemos que hacer cumplir. ¿El resto de las familias de estos chicos están allá? Son contactos, entonces, hasta que se les defina, están en cuarentena. Están en esos 14 días. Dos familias de cuarentena.